Bien amigos, para todos aquellos amantes de Thermux, vamos a actualizar el video de que es Thermux, para después de este video subir el siguiente, que hablará de cómo conectarse desde Thermux a SSH. Así que comencemos con este nuevo contenido. Bienvenidos seas a tu mundo y canal Opers Linux. Hola amigos, soy Opers Win Linux y bueno, antes de comenzar todo esto, quiero recomendarte un canal excelente para comenzar en tu vida de Windows día a día. Este canal se llama MKTrucosPC y bueno, como ves, tiene muchísimos videos muy interesantes, el cual la verdad es que ayuda bastante a aquellas personas que van comenzando y bueno, que quieren tips y quieren saber mucho más sobre este tema. Ella es una profesional sobre Windows, así que te recomiendo que te suscribas ahora mismo. Como mencionamos al principio del video, primero que nada, debemos de dejar claro que es Thermux. Thermux es un emulador de terminal para Android, esto a su vez se puede decir que no necesita root o alguna configuración avanzada, ya que es tan rápido como ir a la tienda de tu dispositivo y descargar la aplicación. Con Thermux podrás usar la mayoría de comandos que usamos en Linux para manejar todo el dispositivo, y claro, desde la terminal obviamente. Incluso me atrevo a decir que el hecho de que hayan creado este emulador es bastante genial, ya que es muy potente. Incluso te podría decir y adelantar que con este emulador podemos ejecutar scripts de Python, podríamos programar, usar SSH y entre muchas cosas más. Y vamos a hacer un post en nuestra página web sobre Thermux, pero navegando ahí por la web me encontré una página web muy interesante sobre este tema, que habla sobre Thermux. Y la verdad es que les quiero recomendar que realmente vayan a ver este post. Está muy muy completo, la verdad es que por eso lo quiero recomendar. Y bueno, aquí puedes ver características las cuales él te explica. Que por cierto, aquí hay un comando que vas a ver también en nuestro video, que pues obviamente es necesario usarlo. Y bueno, también te dice cuál es la instalación de programas para el desarrollo. Te explica cómo poner gestores de ventanas. Y bueno, entre otras cosas. Pero si te soy sincero, la verdad lo que más me interesó de este post, así en general, es lo que puso al último. Y te voy a dar lectura a un pedacito de su post. Montar servidores en Thermux. Este es el principal uso que le doy a Thermux. Si continúas leyendo, has de saber que este sitio web está o se encuentra en un dispositivo Huawei P9 Lite, cuyo puerto USB se estropeó. Y que obviamente la batería no carga. Me compré otro móvil, pero no me deshice de este, sino que lo mantengo conectado a la corriente sirviendo como sitio web. ¿Se fijan qué tan interesante es esto? Cómo un celular con Thermux, obviamente, lo tiene como una página web montada para que tú vengas y leas sobre este tema. Bueno, espero que te haya quedado claro que es Thermux. Pero si tienes alguna duda, puedes dejárnoslo en los comentarios. Entonces, lo que hoy haremos es mostrar cómo usar Thermux, algunas configuraciones y algunos comandos. Así que comencemos. Muy bien, ya teniendo la aplicación instalada, vamos a meter los siguientes comandos para aprender. Vamos a colocar el siguiente para actualizar nuestro sistema. Aquí nos va a preguntar si queremos instalarla. Le vamos a dar que sí, con una Y. A lo largo te van a salir varias preguntas. Lo más recomendable por ahora es que le coloques la Y y le des Enter. Así que vamos a dejar actualizando el sistema y vamos a adelantarlo un poco, ya que es bastante largo. Muy bien, el siguiente comando es Clear, que es para limpiar la pantalla. Después vamos a colocar el siguiente comando para instalar el paquete de Python. Este comando lo puedes utilizar para instalar paquetes. Ok, le vamos a dar que sí lo queremos instalar. Vamos a esperar. Ok, ya terminó. Vamos a poner Clear para limpiar pantalla. Y vamos a empezar a usar comandos, colocando el LS para ver las carpetas. Sin embargo, no tenemos ninguna. Vamos a crear un directorio con mkdir, poniendo descargas. Ok, vamos a dar LS y vemos que ahora sí tenemos. Si queremos ver sus permisos, vamos a colocar LS-L. Y vemos que nos salen sus permisos de esta carpeta. Ok, entonces vamos a limpiar pantalla. Y vamos a colocar CD SD card para ver si podemos entrar. Sin embargo, no nos deja. Así que lo que vamos a hacer es meter el siguiente comando para poder entrar a las carpetas. Aquí le pusimos PWD para saber la ruta, para regresar a donde estábamos. Este comando, termux-setup-store, es para permitir que podamos verla. Vamos a colocar LS. Bueno, vamos a copiar primero esto, para que lo vamos a ocupar. Y vamos a colocar LS y vemos que ya tenemos la carpeta. Si entramos, vamos a poder ver los archivos. Vamos a poner LS y como ven, ya los tenemos aquí. Ok, vamos a ir para atrás con CD, espacio dos puntos. Vamos a limpiar pantalla. Y vamos a colocar CD y la ruta que tenemos. Que es la misma donde estamos. Ponemos LS y vemos que están los archivos. Vamos a entrar a la SD card con CD. Ok, vamos a colocar LS y vemos los archivos. Vamos a limpiar pantalla. Y ahora sí vamos a regresar a la ruta donde estábamos anteriormente. Como ven, ya podemos acceder a SD card. Recuerden que LS es para ver si hay carpetas o archivos dentro del director. Vamos a crear un archivo en blanco con touch. Mi primer punto TXT. Ok. Y vamos a colocar LS y vemos que tenemos el archivo ya aquí. Después lo vamos a editar nano, mi primer punto TXT. Aquí vamos a colocar lo que tú quieras. Para poder guardar, vamos a darle en CTRL o para que se guarde. Nos va a preguntar si queremos el mismo nombre. Le vamos a dar Enter y vamos a darle CTRL X para salir. Después de eso, ponemos LS y vamos a leer el archivo cat, mi primer punto TXT y vemos que tenemos lo que habíamos agregado. De esta forma sabemos que podemos editar cualquier archivo TXT con nano. Ahora les voy a copiar este comando, se los voy a dejar en nuestra página web, para que lo puedan copiar y pegar para poderle agregar unas opciones que ocupamos. Vamos a darle a pegar. Damos Enter y vemos que ahora lo tenemos. Se va a cerrar nuestra aplicación y la vamos a volver a abrir. Termux. Entonces, vemos que ya tenemos más funciones. Esto nos va a servir bastante. Vamos a colocar LS. Vamos a editar mi primero y vemos que ya podemos bajar y subir con las flechas, que era lo que nos interesaba. Como vemos, aquí estamos escribiendo para poder subir y bajar, para que vean el ejemplo. Aquí bajamos. Ok, aquí subimos. Aquí vamos hacia los lados. Y como ven, todo funciona perfectamente. Ok, CTRL X para salir. Y ahora vamos a limpiar pantalla. Ok, vamos a colocar LS y vamos a colocar MKDIR mi carpeta, para crear nuestra primer carpeta. Vamos a colocar LS y vemos que ahí está. Sin embargo, queremos ver el contenido. LS, mi carpeta. No va a mostrar nada porque no hay nada de contenido. Pero de esta manera podemos verlo. Ok, vamos a mover el texto a esa carpeta. Vamos a poner MB, mi primer punto TXT y vamos a colocar el nombre de la carpeta. En este caso voy a darle aquí para más rápido y vamos a dar Enter. Ah, puse el mismo nombre, perdón. Entonces aquí me equivoqué. Por qué, por qué debe de ser el nombre de la carpeta. Vamos a colocar CLEAR y vamos a colocar MB y el nombre del texto y el nombre de la carpeta posteriormente. Aquí colocamos el nombre de la carpeta y vamos a dar Enter y vemos que si colocamos LS ya no va a estar nuestra carpeta. Pero si colocamos LS, mi carpeta, ahí va a estar el texto. Ahora sí nos muestra contenido al ver el contenido de esa carpeta. Vamos a limpiar pantalla colocando CLEAR. Vamos a colocar LS y vamos a entrar a CD, mi carpeta. Ok, ya estamos dentro. Vamos a colocar LS y vemos que si está el archivo. Vamos a copiar un segundo archivo. Vamos a copiar mi primer. Y vamos a colocarle otro nombre. Si quisieras colocar el mismo nombre, simplemente es copiar y el punto. Pero en este caso es mi segundo.txt. Ahora vamos a colocar LS y vemos que hay dos archivos. Si los leemos cada uno, vamos a ver que tienen el mismo contenido. Porque fue copiado nada más con otro nombre. Ok, vamos a leer también el otro. Y vemos que los dos tienen lo mismo. Ok, vamos a poner CLEAR. Después vamos a colocar LS para ver los archivos. Y vamos a eliminar un archivo. Vamos a ponerle RM, mi segundo. Y si colocamos LS ya no existe. Así eliminamos archivos. Vamos a ir para atrás, CD espacio dos puntos. Vamos a colocar LS. Y vamos a eliminar una carpeta. Y van a ver lo que va a ocurrir. RM. Y nos dice que es un directorio y que no está vacío. Entonces vamos a poner RM menos R. Mi carpeta. Y vemos que ahora sí la eliminó. Vamos a colocar LS y ya no existe. Y bueno, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Espero que te haya servido este video para saber cómo usar Thermux. Y para todos aquellos amantes de este mundo de Thermux. Estén atentos ya que se estrenará muy pronto el video de cómo conectar por SSH. Así que suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos. Vamos. 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 Vamos.